La familia acudió ayer por la tarde a las 5 menos 10 al centro de urgencias extrahospitalarias del Suma, situado en el molar. En principio, el menor, un niño de 3 años, presentaba un arrancamiento de las dos orejas, también una mordedura por un perro en el muslo izquierdo y también varias heridas faciales de menor consideración. Fue tratado por los médicos del CUE y el médico de la UBI del Suma, que se encontraba en el lugar, y posteriormente estabilizado y trasladado al Hospital de la Paz de Madrid, con pronóstico grave, aunque permanece estable. La familia acudió ayer por la tarde a las 5 menos 10 al centro de urgencias extrahospitalarias del Suma, que se encontraba en el lugar, y posteriormente estabilizado y trasladado al Hospital de la Paz de Madrid.